Hola, me llamo Jessica. Hoy vamos a hablar sobre las maneras de sacar provecho a dinero cuando comprar las frutas y las verduras. Muchas personas creen que los productos frescos son caros, pero no es la verdad, especialmente cuando compramos en temporada. Estos son algunos ejemplos de productos en temporada por cada estación. ¿Por qué necesitamos comer las frutas y las verduras? Se sabe que cuando se dice comer el arco iris, se refiere a los productos frescos. Llenamos la mitad de tu plato con verduras y las frutas. Las verduras y las frutas tienen nutrientes esenciales que son buenos para la digestión, la salud de los ojos, el sistema de inmunológico y ayuda con la memoria. En el verano, los productos frescos están creciendo y puedes encontrarlas en los mercados. ¿Pero qué acerca de invierno? Hay maneras de preservarlas y servirlas productos frescos para disfrutar todo el año. Usar una bandeja para hornear. Colca cada pieza de fruta y verdura sin que se toque una a la otra y póngalas en bolsas plásticas después que estén congeladas. Las frutas y las verduras congeladas o enlatadas son tan buenos como los productos frescos. Escoge las verduras enlatadas que contengan 1% bajo de sodio. Para las frutas enlatadas, escoge las que contengan agua o las que contengan jugo de 100%. Hoy vamos a hacer una receta rápida de muffins de huevos. Esta receta es fácil y se puede congelar por una desayuno rápida. Mi meta cuando cocinando es hacer una comida colorida y creo que vamos a lograr esta meta. Estos muffins de huevos se pueden hacer con alguna carne, queso, o verdura, o de su preferencia. Puede disfrutarlo ahora o puede dividarlas en dos partes y colocarlas en el congelador. Uno desayuno rápido. Comprar los productos frescos cuando están en temporada y congelarlos para el futuro es fácil. Vamos a comer el arco de iris todo el año. Gracias. 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 Gracias.